Hola tribu, bueno vamos con un nuevo directo. La semana pasada estuvimos como más descansados en la tribu pero volvemos a la carga con estos directos en los que estamos aprendiendo mucho de esa gestión de las emociones de cómo pues un poco fomentar la autoestima en el alumnado y bueno pues creo que la experta de hoy nos va a ayudar también muchísimo creo que os va a venir genial, ya la tenemos por aquí, ahora le voy a dar paso. Si me vais diciendo mientras tanto si se me escucha bien, si se me ve bien, pues sería genial la verdad porque no tengo claro que me estéis oyendo bien que he cambiado de cascos, entonces decidme por favor si se oye bien, no se oye bien o qué ocurre, vale vamos allá, aquí, tenéis que oír bien, ahora me decís porque, a ver, hola Adela ¿Qué tal? ¿Cómo estás Anaster? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien, muy bien, mira nos dice Marta que sí que se ve y se oye, que no sabía yo si nos veían y nos escuchaban Bueno pues buenas tardes, muchas gracias por prestarte a hacer este directo que creo que vamos a aprender muchísimo contigo y bueno te voy a presentar para que te conozcan porque hoy contamos en la tribu con Adela Pérez del perfil adela.pérez.coach y ella es facilitadora de disciplina positiva para familias, es también mamá, estudiante de ingeniería emocional y nos acompaña a educar desde la conexión, desde el respeto por eso creo que nos puede ayudar muchísimo a todos los docentes de la tribu que creemos pues que esa parte de la educación es tan importante, así que bienvenida Adela Muchísimas gracias, es un placer poder estar aquí contigo esta tarde tenía muchas ganas la verdad, así que encantada de charlar contigo Bueno pues vamos a comenzar hablando un poco del crecimiento a nivel personal de nuestros adolescentes, algo que tú trabajas en lo que llamas los Summer Camps y que son unos campamentos específicamente para eso entonces me gustaría que nos contases un poco qué es y cómo lo trabajáis Bueno pues los Summer Camps los organizamos en colaboración con una empresa que se llama Lab es una empresa que lleva más de 25 años organizando campamentos de verano y desde hace ya como 5 o 6 años puso en marcha una parte integrada de crecimiento personal y de coaching dentro de sus campamentos y en esa parte pues estuvimos colaborando para crear como un nuevo programa más potente en el que incluíamos aparte de por supuesto la diversión que tiene un Summer Camp pues un programa fortaleciendo toda esa parte de crecimiento personal y también una parte, además es que además era en inglés teníamos monitores en inglés, eso que a ti te gustaría también sabiendo que eres teacher Sí, eso es, une mis dos pasiones, el coaching y el inglés efectivamente Y bueno pues es un programa que estaba estructurado como con diferentes temáticas diarias en la que trabajábamos emociones desde el punto de vista de ingeniería emocional trabajábamos superación de límites, teníamos también unas jornadas de emprendimiento Hacíamos también una parte de creatividad Otro día estaba enfocado a la solidaridad de crear también una organización, una ONG, una organización no gubernamental Luego otro también estaba dedicado mucho al amor que también es como una parte central de esa etapa adolescente Y sobre todo el foco o el objetivo era que ellos encontraran cuál es su talento y su vocación Entendiendo talento como eso que se nos da especialmente bien y que todos poseemos, ¿no? Pero muchas veces está escondido Y la vocación que es como pues para qué he venido a este mundo, ¿no? Qué es lo que puedo aportar yo a este mundo Pues antes de irme, ¿no? O sea, qué he venido a aportar Y bueno pues era todo muy vivencial Con un montón de actividades Enfocadas al intentar que ellos sacaran de sí mismos, ¿no? Todos esos conocimientos de ellos al final, ¿no? Ese autoconocimiento Y la verdad es que fue Digo fue porque claro En esta pandemia pues esos campamentos se han dejado de hacer lamentablemente Pero la verdad es que era muy potente Y yo recuerdo incluso algún chaval que al final del campamento Nos contaba que para él había sido como casi un antes y un después, ¿no? Él vino al campamento pensando de esas creencias que tenemos, ¿no? De no valgo para nada Y se fue de allí diciendo que sabía que podía hacer muchas cosas, ¿no? Que valía para muchas cosas Y bueno, yo creo que era como esa conclusión de capacitación, ¿no? De saber lo que se te da bien Y dónde eres capaz de aportar, ¿no? Así que la verdad es que fue alucinante Fue una experiencia muy, muy bonita Y bueno, con ganas de que se vuelva a repetir, ¿no? Claro que sí Porque es verdad que la pandemia ha parado proyectos tan interesantes como este Yo voy apuntando aquí en el cuaderno Las cositas así más importantes He hecho así un croquis con ese campamento Y todo lo que nos has dicho Luego lo comparto siempre las fotos de los apuntes que voy tomando Pero claro Sí, lo sé, lo sé, fenomenal Has dicho palabras tan importantes como crecimiento personal Autoestima, superación de los límites Vocación, talento, creatividad O sea, todas esas cosas, ¿no? Que nos gusta a los docentes O que nos gustaría desarrollar en las aulas, ¿no? Que muchas veces pues no tenemos tiempo, ¿no? Por ese problema, entre comillas, de los contenidos que tenemos que dar Y que bueno, me parece que ahí en el Summer Camp Además combinado con que era en inglés Pues era un sitio idóneo para ello Has nombrado, has dejado caer por ahí también la palabra autoestima Y me gustaría que nos hablases de algunas claves Para fomentar esa autoestima de nuestro alumnado En lo que es nuestro día a día en el aula Pues a ver Fíjate, la autoestima Yo creo que podríamos empezar por hablar de la autoestima en sí, ¿no? Porque los adolescentes están en una etapa de individualización, ¿no? De búsqueda de identidad personal En saber quién soy Y sobre todo también quién no soy, ¿no? Estábamos como rompiendo también con muchas cosas que han sido en su infancia Y en ese proceso pues pueden tener Y de hecho lo tienen Muchos cambios, ¿no? Emocionales y sobre todo Subidas y bajadas de autoestima, ¿no? Muy pico-valle, ¿no? Pico-valle Y esto pasa muchas veces porque Porque nos pasa a todos, ¿eh? O sea, porque dejamos esa autoestima En manos de otros, ¿no? En lo que los demás opinen de mí En lo que se espera de mí Y no tanto en lo que realmente soy o quiero ser, ¿no? Y entonces desgraciadamente al dejar ese poder Nuestro poder De nuestra autoestima afuera Pues tenemos esas subidas y bajadas tan grandes, ¿no? Y ellos mucho más, ¿no? En ese proceso Porque encima a nivel cerebral Pues tienen ese desarrollo del cerebro emocional Como en su máximo esplendor, ¿no? Y entonces tienen esas subidas y bajadas Pero, bueno, también es importante Desde un punto de vista emocional Entender que la autoestima Está asociada a la emoción orgullo Y la emoción orgullo Desde el punto de vista, ¿no? De ese orgullo de orgulloso y tal, ¿no? De prepotencia Sino desde un sentido de quién soy Y qué admiro de mí Y qué admiro de los demás, ¿no? Entonces, lo que admiro de mí Estaría orgulloso de mí Y lo que admiro de los demás Estaría orgulloso también de los demás, ¿no? Entonces, esa es la emoción orgullo A la que realmente querríamos llegar, ¿no? Para decir, bueno, pues Cuando tengo bien gestionado el orgullo Pues tendré bien la autoestima, ¿no? Lo que pasa es que Desde la ingeniería emocional Que llevo trabajando desde hace tres años Con mi mentor, Arantxa Merino Pues ella nos cuenta Que la autoestima o el orgullo Es algo que no debemos buscar Sino que es una consecuencia De una buena gestión emocional Y te cuento un poco por qué es esto, ¿no? Porque, claro, buscamos Buscamos el tener una buena autoestima Y para ello, pues Tenemos que aprender a poner límites, ¿no? Para que nadie nos invada, ¿no? Y tenemos que Basarnos en el diagnóstico propio, ¿no? De saber quién soy Y también saber cómo es el de al lado, ¿no? Para saber si es una amenaza Si tengo que cortarle Si tengo que decirle no Eso que, pues Es tan complicado Nos resulta complicado también A los adultos esto, ¿no? Sí Y eso es una buena gestión De la emoción miedo Una vez que tenemos Una buena gestión del miedo Podemos pasar a la tristeza Que es una emoción Que nos sirve Para buscar Otras soluciones Para aprender Es como más introspectiva Y nos ayuda a desarrollarnos Desarrollar nuestra personalidad Desarrollar nuevas relaciones Y aprender de las pérdidas también, ¿no? Detectar cuándo perdemos Y entonces Decir ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Y cómo puedo hacer Para solucionarlo? Aunque no me pase la próxima vez, ¿no? Y una vez que gestionamos bien la tristeza Podemos pasar a la emoción rabia Que la rabia Bien entendida No de esa ira violenta, ¿no? De explosiva Sino firme Que lo que hace la rabia Es cortar con las manipulaciones, ¿no? Y eso A la hora de, por ejemplo Situaciones de conflicto Que pasan tanto Con los chavales y las chavalas Pues Pues es fundamental, ¿no? El salvar, cortar con mentiras Manipulaciones O relaciones a lo mejor más tóxicas Y si consigues hacer esas cosas Pues desde luego Vas a llegar a tener Una autoestima mucho más sana, ¿no? Consigues cortar con esas manipulaciones Consigues desarrollar tus habilidades Y consigues poner límites Así que un poco Esa gestión de las emociones Nos lleva a tener esa mejor autoestima Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Que es lo que me preguntabas en el fondo Como docentes Bueno, yo la verdad que como Estoy más especializada en familia Las herramientas en el aula La verdad es que así en concreto No las conozco Pero es cierto que la disciplina positiva La base, ¿no? De lo que se utiliza Tanto en el aula como en familias Acaba siendo la misma, ¿no? Aunque luego las herramientas De un sitio u otro, evidentemente Son diferentes, ¿no? Entonces, pues Desde la disciplina positiva Pues mucho de lo que podemos hacer nosotros Es capacitarles desde un punto de vista De comunicación, ¿no? Muchas veces Nos fijamos más En lo que hacen mal Desgraciadamente, ¿no? En esas cosas que Que dices Ay, no me gustaría que hicieras eso, ¿no? O que suspenden O que no hagan los deberes O que no participen en una actividad Y entonces, claro Al final es estar diciendo Todo lo que hacen mal No todo el rato, ¿no? En todo lo que vemos Pero nos fijamos más quizás en eso Que en realmente Esas fortalezas que tienen Muchos de los alumnos, ¿no? Y ahí podemos ayudarles también A que se den cuenta De esas fortalezas propias No como que necesiten Ese reconocimiento Desde fuera Sino para que ellos sean conscientes, ¿no? Pues Desde Una situación de Un alumno, por ejemplo Que no ha sacado Una buena nota, ¿no? Me imagino Pues quizás Podemos decirle A lo mejor En vez de decirle Vaya, suspendí otra vez O Esta nota Tendría que ser mejor Pues a lo mejor Podría ser Confío en que encontrarás Una solución Para mejorar tus notas Cuéntame Si te puedo ayudar En algo, ¿no? Y entonces Ahí Confiar En ellos Buscar Alternativas Que les puedan servir Y ser también Un modelo Para ellos, ¿no? De ¿Qué admiras tú De esa persona, ¿no? Para recalcárselo quizás Guau Sí Me gusta mucho Todo lo que Nos estás diciendo Y también esos ejemplos ¿No? De frases El Cuéntame si te puedo ayudar Confío Que la próxima vez Lo harás mejor, ¿no? Frases que nos tendríamos Como que grabar a fuego Porque es verdad Que el automático Nos salta muchas veces Eso es así Sí Todos sabemos Total No hay que decir Todo el rato Lo que se hace mal Y demás Pero bueno Pues muchas veces En el fragor De la batalla, ¿no? Como yo digo Nos salta El piloto automático Igual que nos pasa Las mamás con nuestros hijos ¿No? Que sabemos Total Lo que es, ¿no? Pero es verdad Que muchas veces Nos salta Entonces El tener ahí Como esa Esa retahila, ¿no? De frases Para poderlas decir En esos momentos Y practicarlas, ¿no? Yo creo que Puede venir Puede venir muy bien Y luego, bueno Me ha gustado ese repaso Que has hecho Por todas las emociones Por el orgullo El miedo La tristeza Y la rabia Y cómo se relacionan Con la autoestima La verdad Que es un enfoque Que no lo había oído O sea Que he hablado Con muchas personas De la autoestima Pero me ha parecido Eso como un recorrido Por todas las emociones Y qué bien Y qué bien identificamos En nuestro día a día Bueno, pues Sabemos que los conflictos Son parte De la vida O sea No podemos vivir Sin tener conflictos Al final No deja de ser Una interpretación Individual De cada uno ¿No? Y que además Es normal Y hasta bueno ¿No? Está positivo Tener cada uno También como su mapa ¿No? Pero solemos ver El conflicto Como algo negativo Porque suele acabar Como en un Enfrentamiento Quizás ¿No? Entonces quizás Empezar por Aceptar Que es algo normal ¿No? Que eso también Nos pasa Desde las familias Como aceptar Que mis hijos Se pelean O sea Que al final Es un conflicto Entre hermanos Pues esos conflictos Que hay también Entre los alumnos ¿No? Y bueno Pues lo que solemos Hacer Los adultos Sean docentes O sean Madres y padres Suele ser Intentar cortarlo ¿No? Intentar Solucionarlo Porque es algo Que realmente Nos altera Que no nos gusta Y que genera Bueno Pues una situación Incómoda ¿No? En el aula Sí Y muchas veces Pues acabamos Haciendo de jueces ¿No? Es que tú has hecho Es que tú has dicho Pues entonces Tú por aquí Yo por allá Y se acabó Y bueno Pues desde Desde la disciplina positiva Pues se fomentan Otras alternativas ¿No? Que no sea Cortar con la situación Porque muchas veces Cuando hacemos eso Pues la situación Tampoco mejora ¿No? Acaban surgiendo Otra vez Otros conflictos Y tenemos que estar Interviniendo Todo el rato Cosa que Nos puede agotar Demasiado ¿No? Sí Así es Así es Entonces Eso es Bueno Pues podemos empezar Quizás Con una parte También Volviendo a las emociones ¿No? A darles herramientas A nuestros alumnos Para Para poder Decir realmente Lo que Lo que sienten ¿No? Pero De una manera Que no sea Culpando al otro Sino Desde el yo Desde el yo me siento ¿No? Y desde esa manera Yo Empiezo una comunicación No acusativa ¿No? Porque solemos decir Es que tú Es que el otro Ha hecho Bueno Pues vamos a enseñarles Es decir Yo me siento O me he sentido Enfadado Cuando Pues Me has empujado O me has empujado De la silla O lo que sea Que se hagan Y me gustaría Que me trataras Con más respeto O necesitaría Que me Te disculparas ¿No? Desde esa Sinceridad ¿No? Emocional Desde el yo Desde el yo Y entonces empieza uno Y luego el otro ¿No? La otra persona También Pues yo me he sentido Pues Lo que sea También Triste Porque Tú me habías Dejado de lado En el patio Y Y entonces ahora Pues Pues me Pues a lo mejor Dicen Se me ha ido la olla ¿No ves? Y te he dado Y a lo mejor No era eso ¿No? Pero bueno Desde esa conexión Del yo Del yo me siento Ahí pueden un poco Conectar Y buscar Soluciones juntos Cuando es una situación De conflicto Relativamente sencilla ¿No? Sí Y ahí a lo mejor Se puede trabajar También eso En el aula ¿No? A través de actividades Vivenciales En los que ellos Pueden empezar A practicar Esta herramienta Claro Otra manera Que también se utiliza Mucho En disciplina positiva Es lo que llamamos La resolución conjunta De problemas Que es a nivel Como más global ¿No? O sea A nivel más de grupo En el que En el que también Se hablan como De las necesidades Que tienen Una parte Y otra parte ¿No? No sé si Los conflictos Ana Son más Entre ellos O en el aula Me refiero Entre ellos O entre Entre ellos Entre ellos Más ¿No? Sí No entre el docente Y ellos Sino más entre ellos Más entre ellos Sí Pues ahí Pues quizás Es hacer como Como Una serie de preguntas ¿No? ¿Cuáles son las necesidades De una parte? ¿Cuáles son las necesidades De la otra parte? Que se pongan Como sobre la mesa Y luego a partir de ahí Hacer como una especie De lluvia de ideas ¿No? ¿Y qué podemos hacer Para respetarnos Una parte Y otra parte ¿No? Cubrir mis necesidades Tus necesidades O incluso las necesidades De la situación Claro Y Bueno Sí Sí, sí Sigue, sigue Muy importante Adela Nos has nombrado Y me ha gustado mucho En esa parte de Yo me siento ¿No? De esa comunicación No acusativa Que eso también Me ha gustado mucho Esa palabra Ese yo me siento De tal manera Y luego esa segunda parte De me gustaría Necesitaría Necesitaría ¿No? Que atiende mucho A esas necesidades ¿No? En la línea de esta resolución Conjunta de problemas También que lo estabas diciendo Y que además creo Que les puede enseñar Si lo trabajamos en el aula Ya para toda su vida O sea que Que es muy gratificante ¿No? El saber expresar Cómo uno se siente Y sobre todo Que necesita uno ¿No? Porque muchas veces No nos lo dicen Porque no saben decirnoslo Efectivamente Sí, sí Es que claro Hay tantas cosas Que se pueden trabajar En el aula Que les vale Para todo el resto De su vida ¿No? Sí Y fuera del aula O sea No solamente En ahora Sino para el futuro ¿No? Al final es Aprender a A desarrollar Esas habilidades sociales ¿No? Eso es Y desde esa parte Del yo me siento Y necesito También Cuando Cuando se convierten O sea Cuando es un conflicto Entre Entre dos posturas Donde uno se pone Muy por encima de otro ¿No? Decíamos antes ¿No? Que hay una parte manipulativa O hay algo que Una mentira ¿No? Algo que dices Tengo que cortar Con esta situación También desde La ingeniería emocional Nos enseña Que para aplicar La rabia Es muy importante Que haya un doble mensaje Que es Así no Y luego Así sí Es Así no Me gusta que me traten Y así sí Me gusta también O sea Tener como el doble ¿No? Es un poco El El que necesito También ¿No? Porque si no Nos quedamos siempre En la queja ¿No? Es que esta no me gusta Es que esta no sé cuánto Esta no sé qué En la protesta En la queja Y eso no soluciona nada ¿No? Al final no me estás diciendo Realmente Qué es lo que puedo hacer Para solucionarlo ¿No? Entonces Esa parte también estaría Estaría bien Está muy bien Efectivamente Y ese así sí Así no ¿Lo realizan ellos O somos nosotros? Lo tendrían que hacer ellos ¿No? Ellos Sí, sí En el conflicto En el que ellos Se vienen Están Aparte de decir Cómo se sienten Pueden hacer Una especie de Así no Así sí Para cortar Con ese Con ese trato injusto ¿No? Sí Me gusta mucho Y de nuevo también Una habilidad Que le sirve Para Bueno Para toda su vida ¿No? O sea El decir Sí que quiero Y lo que no quiero ¿No? Me parece súper Súper útil La verdad Me encanta Todo lo que nos Estás diciendo ¿Qué retos crees tú Adela En este mundo En el que vivimos ¿No? Y con todo lo que Está pasando ¿Qué retos crees Que tenemos Que necesitan ¿No? Nuestros adolescentes Y cómo podemos Cubrir esas necesidades Uff Pues a ver Digamos que Que como decíamos Al principio ¿No? Ellos están pasando Por ese proceso De individualización Personal En la que vemos Un montón de cambios ¿No? Nosotros desde fuera Vemos pues Cambios físicos Muy evidentes Cambios emocionales Que decíamos antes También vemos Ese cambio Como mucho más evidente De pasar De esa conexión Más familiar A esa conexión Social con amigos ¿No? Esa es como Una transformación Ya mucho más evidente En la adolescencia ¿No? Donde le dan Mucho más importancia Y hay algo Curioso ¿No? En esta edad Es que ellos De hecho se creen Como casi Omnipotentes ¿No? Es lo que llamamos Las tres IES Que es Que se sienten Infertiles Inmortales Y inmunes ¿No? No me puede pasar Nada Nada No Esas son las tres IES Y esto Es verdad Esto Es que Realmente Da un poco Respuesta A las necesidades Que tienen En ese momento Los chavales Y las chavalas ¿No? Que es esa Primero es una necesidad De adaptación social ¿No? De buscar Como Su lugar En el mundo Su nuevo lugar En el mundo ¿No? O sus nuevos Espacios de pertenencia ¿No? Antes lo tenían Más en la familia Y ahora lo tienen Más en los amigos También En esa parte De identidad ¿No? En la que ellos Tienen que decidir Quién soy Y Quién no soy Otra necesidad Es la privacidad De pronto Sienten que Necesitan su espacio ¿No? Que necesitan su intimidad Y Y entonces Eso tampoco significa Que les abandonemos ¿No? Pero Sí que les tenemos que dejar Como su espacio Y también diría Pues la necesidad De libertad Esa necesidad De tomar Sus propias Decisiones ¿No? Y Y de hecho Casi Dejarles que se equivoquen Porque al final Es El mejor Método Para Para aprender Realmente ¿No? Cuando nos equivocamos Entonces Bueno Fíjate que Esto Me recuerda A una charla Que No recuerdo exactamente De quién la oí Hace Hace un tiempo Que decía Que Que los adolescentes Adolescentes Pasan como un proceso De ser Pues un perro cariñoso ¿No? En que Se agurruca Tus pies Que viene a saludarte Al Al llegar a casa ¿No? De pronto Se transforman Como en un gato ¿No? En un gato Que araña Que se pone así De uñas Y tal ¿No? Es como esa transformación De pronto Es como Me lo han cambiado ¿Qué pasa? Si eras un perro cariñoso Y ahora Te has convertido En un gato ¿No? Y bueno También es bonito Saber que Luego ese gato Se vuelve a transformar En un perro ¿Sabes? Y ya al final Acabas siendo un perro Otra vez Pero tiene que pasar Pero tiene que pasar Por gato ¿No? Tiene que pasar Por ese proceso De gato Que no le entendemos Que de pronto Es como otro código Y que Y que bueno Pues está bien Entenderlo también ¿No? Está bien En esa parte De empatía Y entender Y entender En el aula ¿No? Entender también Como cuáles son Sus nuevos intereses Meternos también En su mundo ¿No? Y que es verdad Que dices Es que La parte curricular Me absorbe ¿No? Es que me quita Tanto tiempo Que cómo puedo Hacerlo De manera Que les interese Diferente ¿No? Y ahí entra La parte De la creatividad Del docente Que yo admiro tanto A los docentes Porque es que Claro Al final Es intentar adaptarte A este A su mundo ¿No? A sus nuevos intereses ¿Verdad? También quizás Pues eso ¿No? Cómo fomentar Su sentido crítico Porque ellos Están deseando Dar su opinión Su opinión Del mundo ¿No? O sea Son rompedores En este momento ¿No? Quieren romper Con muchas cosas Y ellos tienen Unas opiniones Muy fuertes Entonces Bueno Pues esa parte De darles voz Quizás Digamos ¿No? Es como darles Esa voz Y escucharles Claro Eso también Es importante Lo de darles voz Me recuerda mucho Eso que cuando Hacemos los Yo sobre todo En cuarto de la ESO Que hacemos debates Les encanta O sea Sea lo que sea Estoy recordando Ahora mismo Un cuarto de la ESO Un año Hablando sobre monarquía O república Que bueno Parece que les iba La vida en ello Y que Prácticamente Iba a cambiar El mundo Y claro En mi caso Es sencillo Entre comillas Porque al tener La asignatura De inglés Pues como que Todo lo puedes hacer En inglés ¿No? Y me acuerdo Que era un tema Que bueno Que dije Voy a sacarlo De esto que dices Voy a sacar este tema Igual no les interesa Y bueno 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 Se volvieron Loquísimos Y al final Era un poco eso Que les Les hacía gracia Como que yo Pues les estaba Dando voz Y les estaba Y les estaba Escuchando Y eso les Les gustó muchísimo Y la verdad es que Participaron Un montón Y es un poco Esto que has dicho Fomentar su sentido Crítico Darles voz Y escucharles también Que yo creo Que es importante Vamos con la Autonomía Es algo que siempre Queremos fomentar Como madre En nuestros hijos Como madre y padre En nuestros hijos Total Estoy pensando Ahora en mi hijo Por ejemplo Y también en clase Nos pasa mucho Y no sabemos muy bien Cómo hacerlo Entonces ¿Cómo fomentamos La autonomía En nuestros hijos La autonomía Bueno La autonomía Es curioso Porque claro De hecho Cuando llegan al aula Decimos Es que queremos Ya que los adolescentes Sean responsables Sean autónomos Que tomen decisiones Que tengan como Esa soltura De decir Ya lo sabes hacer Tú ya eres Casi Adulto Pero también Claro ¿De dónde viene ¿No? ¿De dónde viene Todo ese proceso? Y ahí también Parte del aula Y parte también De las familias De cómo hemos Sabido fomentar Esa autonomía ¿No? Porque pasamos De querer Pues que Los niños Hagan las cosas Pero muchas veces No les hemos dejado ¿No? Que aprendan Y entonces A mí me gusta Cuando habló Habló En los talleres Sobre Sobre esta parte De la autonomía De los talleres En familias En concreto Pero se pasa También mucho Al aula Es que venimos De una sociedad Autoritaria ¿No? Sí Donde se daban Órdenes O sea Aquí era Ordeno y mando ¿No? Del profesor Vamos O sea No se le tosía ¿No? Del padre Nada O sea Lo mismo Exactamente ¿No? Era una relación Completamente vertical Y afortunadamente Pues hemos ido pasando A una sociedad Mucho más democrática Igualitaria En la que Las mujeres Estamos ya Al mismo nivel Que los hombres En la que O más o menos En algunas cosas No todavía Pero eso es en lo que Se está intentando Llegar Igual que En las razas En los grupos Minoritarios Se les da mucha voz ¿No? En esa parte Que hemos cambiado ¿No? De una sociedad Autoritaria A una sociedad Igualitaria O democrática ¿No? Entonces Claro Venimos de Esa de Ordeno y mando ¿No? Y entonces aquí se hace Lo que yo digo Y de pronto Queremos pasar A una democrática Y muchas veces Nos pasamos En darles Como mucha libertad A los alumnos Y a los niños ¿No? Y entonces Se pierden Se pierden No saben bien ¿No? Incluso Les sobreprotegemos ¿No? Hacemos tantas cosas Por ellos Porque no sufran Porque bueno Ya te lo hago yo Ya te lo resuelvo yo ¿No? No te preocupes Que no les dejamos No les dejamos Tomar decisiones Y entonces Por hacerles La vida fácil Pues al final Les hacemos La vida difícil ¿No? Y cuando llega Esa época En esa etapa Adolescente Donde ya tienen Que saber Muchas cosas Será por hecho Que tú tienes Que saber Organizarte Saber Cuánto tienes Que estudiar Si haces una actividad Hasta dónde tienes Que llegar O sea Comportarte en clase No sé cuánto O sea Es como Bueno Esto ya No tienes que estar Preguntando Esto ya será Por hecho ¿No? Y entonces Pues no saben No saben ¿No? Y muchas veces Pues se frustran Se frustran mucho Con esto ¿No? Y entonces Bueno Pues claro Ahí Es básico Básico Que nosotros Como adultos Confiemos En sus capacidades Desde Desde una Confianza Absoluta Y diciendo Creando una Entorno En el que El error Está bien visto Equivocarse ¿No? Y que Que no se sientan Juzgados ¿No? Que puedan Tomar decisiones Y no les digan Este que ha dicho Pero vaya Tontería ¿No? Sino que Se permita Que la gente Diga su opinión Sin que se le juzgue Que se le Permita Equivocarse Y que sea como Bueno No pasa nada ¿No? De esto se aprende Pues Esos pequeños pasos A Crear ese Ambiente Pues hará que Ellos Quieran También Hacerse Muchos más Responsables ¿No? Claro Tomar riesgos También De alguna Manera Efectivamente Eso es Sí Qué importante Esto en el aula Me parece Porque Porque Está tan Tan encima La nota El sacar La asignatura ¿No? Y entonces Cuando Cuando se equivocan No sacan la nota Que se espera ¿No? Pues al final Ellos se sienten Pues se sienten Hundidos Eso también Vuelve otra vez A la autoestima ¿No? En la que No consiguen Hacer las cosas Como se espera De ellos ¿No? Claro Entonces Bueno Ahí Sí Sí Esto además Claro Exige Soltar mucho El rol Este El típico Rol de profe Que Pues eso Como que Acapara Que hace todo ¿No? Sino Soltar un poco Dejarles hacer a ellos Que se equivoquen Y para eso Estás tú ahí ¿No? Pues para enseñarles En que se han equivocado Como lo pueden hacer Mejor la próxima vez Pero es verdad Que muchas veces Como que queremos Tener tanto control Que los sobreprotegemos A nuestra manera ¿No? En el aula Igual que como padres Y como madres Pues muchas veces Sobreprotegemos A nuestros hijos Y luego decimos Ay no es capaz De hacer tal cosa solo Claro Es que igual No le hemos dejado Intentarlo nunca O cuando no le hemos dicho Así no Y entonces Eso es Eso es Qué importante ¿No? Lo de saber ceder el control Que eso nos cuesta Nos cuesta tanto ¿Verdad? Porque parece que si no Uf ¿Qué va a pasar? ¿No? Esa incertidumbre De se me va a ir la clase O a saber Por dónde van a salir ¿No? Sí Y en el fondo Y en el fondo Es todo lo contrario ¿No? Es Venga ¿Cómo podemos hacerlo De otra manera? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué se te ocurre a ti? Entonces Ahí es donde se genera También esa parte De creatividad Tan brutal Que tienen los adolescentes Que son capaces De crear cosas Y ideas Que a nosotros Vamos No se nos ocurrirían Ni de lejos Es verdad Sí Eso es verdad Soltar ¿No? Qué importante ¿No? Muchas veces Soltar el Soltar Soltar y confiar Eso es Sí Suelta y confía Confía y suelta Eso es Es ese mantra Me gustaría Adela También terminar Con algo relativo A la motivación ¿No? Ya que Muchas veces Nos cuesta Motivar al alumnado Adolescente ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podríamos Hacerlo? Pues mira La motivación La media motivación Es de las cosas Que me parecen Te lo digo Así de primeras De las más difíciles Que tenemos ¿No? Porque parece Que también Nos cargamos Nosotros Con que el otro Este motivado ¿No? Sí Y claro Eso genera también Como mucha Mucha carga ¿No? Es que le tengo Que motivar Y claro O sea Evidentemente Mucho podemos hacer ¿No? Mucho podemos hacer Pero Pero bueno También ellos Tienen que saber Que esa motivación La buena La buena La buena Viene de dentro Claro Porque ¿Cuántas veces Motivamos Por conseguir algo ¿No? Sí Por la recompensa O por el castigo ¿No? Porque no me quiten Un privilegio Y entonces Yo me veo Por ejemplo No en Etapa adolescente Pero en etapa De primaria También Situaciones En las que se motiva Con esa recompensa Y también Con el castigo ¿No? De bajarte O de la tarjeta O del semáforo Que te van bajando Hasta que ya Van a llamar A tus padres Que es como Vaya Lo van a hacer Por el miedo A que te llamen Más que por una motivación De querer hacerlo bien ¿No? Claro Que sería lo ideal Que sería Que sería lo ideal ¿No? Y Y bueno Pues Aquí también Por ejemplo Desde la disciplina positiva Tenemos también Tú que la conoces bien Eso que nos dice Drey Kus Que dice Un niño que se porta mal Es un niño desmotivado ¿No? Y Y desmotivado Desde el punto de vista De que De que no No se sienten Que pertenece O no se siente Que contribuye A la situación En la que está ¿No? Y entonces Si no lo hace De una manera positiva Pues lo va a intentar hacer De cualquier manera Sea negativa O sea como sea ¿No? Sí Y Y entonces Bueno Pues ahí es donde Nosotros también podemos Un poco indagar Por qué Hay determinadas Determinados alumnos Que están desmotivados ¿No? Que no quieren Hacer las cosas ¿No? Que no se sienten Muchas veces Que pertenecen O que no se sienten Que son útiles Al grupo ¿No? Claro Y Y desde ahí Pues buscar también Una comunicación Alentadora De agradecimiento Muchas veces También ¿No? De De dejarles Dejarles ver Que realmente Ellos Son capaces De contribuir Al grupo De una manera Útil Y que Y que su opinión Cuenta ¿No? Y eso Ya de por sí Les va a ayudar También En mi opinión Muchas veces Es Ser modelo ¿No? Muchas veces Lo decimos también En familias Nosotros tenemos Que ser modelo De lo que queremos Ver en los demás ¿No? Y entonces Qué importante Pues Ser Un docente Motivado Sí Y que genera Esa pasión ¿No? O sea Al final Eso Eso como que Te Te lleva ¿No? Te lleva Muchas veces No sé ¿Cómo lo ves tú Esto, Ana? De ese docente Motivado Eso del docente Motivado Estoy totalmente De acuerdo contigo Porque además Es algo Que ellos Notan O sea Los adolescentes Cuando Tienes cierta Confianza Con ellos ¿No? Pues cuando ya Llevas todo el año Dándoles clase O bueno Se ha generado Esa conexión Con ellos Muchas veces Te lo dicen A mí muchas veces Me han dicho Profe Es que a ti Se te nota Que te gusta Dar clase Y O sea Y sí que me gusta ¿No? Pero igual me lo han dicho Un día De estos que por dentro Llevas un día horroroso ¿No? Pero como yo digo Cuando llegamos a clase Nos tenemos que poner la careta Y ser un poquito Actores Y un poquito Actrices Y pues eso Que parezca que eso Es lo que Darlo todo Eso es Darlo todo ¿No? Y sí que es verdad Que ese Plus ¿No? De vocación ¿No? De que realmente Te guste O sea Aparte de que te tengas Que poner la careta En esos días En los que no puedes más Pues el que te guste De base Es fundamental Y es algo Que ellos notan Igual que Pues eso Igual que los niños pequeños Pues notan Muchísimas cosas O mi hijo llega a casa Y sabe si he tenido Un mal día O un buen día Eso es así Porque lo notan Y los adolescentes Pasa lo mismo Yo me doy cuenta Que ellos Que se dan cuenta Cuando llegas Igual con una actividad Que bueno Pues que las has preparado Como con mucha ilusión Y que crees que les va a gustar Un montón Y llegas allí Y guay Se la vendes a tope Es que a ellos También los motivas Y te dicen Hoy profe Como te lo has currado Que te dicen mucho Como te lo has currado Y es verdad La verdad es que ellos Lo notan Y bueno El lema de Ser un docente motivado Creo que Que nos lo tenemos Que grabar a fuego Porque Yo creo que Es el primer paso Para que ellos También estén Motivados Porque al final Es un poco El efecto boomerang Que digo yo Lo que va para allí Pues es lo que Un poco te vuelve Siempre hay excepciones Siempre hay conflictos Siempre hay Ya lo hemos dicho Y es así Pero creo que la base Es esa Sin duda Sí Sí, sí, sí Totalmente Y fíjate que También cuando Cuando hago talleres De madres y padres Adolescentes De padres y madres Adolescentes Sí Una de las actividades Que hacemos Es una que Que me gusta mucho Porque es como que Te da mucho una visión ¿No? Y hablamos un poco De que cuando Los niños Empiezan a Andar Pues como es Nuestra actitud ¿No? Como padres y madres Pues estar ahí Venga que tú puedes Y te Venga que un poquito más Y hasta queda un paso Y bueno Lo celebras como si fuera Aquello Vamos Lo máximo ¿No? Y estamos A tope con ellos Se le estamos Alentando Continuamente ¿No? Y luego Cuando empiezan A caminar Por la vida Pues Pues no vamos igual ¿No? Con esa actitud Sino que llevamos Una actitud A veces De Bueno A ver Por dónde vas a meter No confiar del todo Si va a ser capaz Seguro Bueno Ya voy yo contigo ¿No? Y la sobreprotegemos O Directamente No te dejo Sí Y ya está ¿No? Que también pasa ¿No? Y entonces Claro Si Volvemos Esa actitud De querer Alentarles ¿No? Y de ser De verles capaces De De pilotar Su propio avión Y yo ir al lado Pero de acompañante Solo Pues Pues seguro Que mi comunicación Es diferente ¿No? Y Y al final Ellos lo notan Como tú dices ¿No? Ellos están notando Que tú confías En ellos Y que bueno Pues la pueden fastidiar A veces Pues lo hemos hecho Todos ¿No? Pero Pero saben Que pueden volver A ti ¿No? Y en este caso También recurrir A su A su profe Y decir Jo Pues mira Es que esto me ha salido fatal Pero bueno A ver Si la siguiente Lo mejoro ¿No? Y sabe que confías Confías en que lo va Lo va a poder sacar Sí Sí Efectivamente Pues Pues bueno Voy a hacer un mini resumen En cuatro o cinco frases De todas las cosas Que nos has dicho Luego compartir Los apuntes Y me gustaría Podría mencionar Esto otro El así Sí o sí o no Sí o sí o no Las tres Síes De la adolescencia Que creo que os he gustado mucho Infértiles Inmortales E inmunes Lo que necesita un adolescente ¿No? Privacidad Identidad Libertad Conexión con sus iguales Y ese cambio de perro A gato ¿No? Que también ha sido Muy gracioso Y luego Esos mantras Para los profes ¿No? Confía y suelta Suelta y confía Y sé un docente Motivado Adela Qué bueno Bueno Una tribu charla Súper 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 Gratificante La verdad es que Muy motivadora Y dinos por favor Donde pueden encontrarte Las personas de la tribu Que estoy segura Que ahora van a Van a ir A buscarte Cuéntanos Pues mira Me podéis encontrar Ahí en Instagram En Adela.perez-coach Ahí pues Voy publicando Bueno pues Sobre todo Cosas sobre disciplina positiva También cosas sobre emociones Y también Sobre Sobre talleres Que voy impartiendo Talleres de disciplina positiva Y talleres Temáticos También Pues eso Tengo pendiente Tengo presente Hacer Nuevos talleres También Para adolescentes Que ya estoy haciendo varios Y también hago sesiones De coaching Personal Entonces bueno Pues por ahí Luego también tengo Un canal de YouTube Pero que realmente Lo tengo un poco abandonado Y también Que expresas estupendamente Y que nos cuentas Como muchas cosas En muy poco rato Que es lo que a mí me gusta ¿No? Como aprender Pues eso mucho Y sobre todo Abrir un poco la mente Y abrir un poco las puertas ¿No? A pues eso A otras metodologías A otras cosas ¿No? Que nos pueden ayudar Dentro de la docencia Porque es verdad Que todo esto De las emociones La disciplina positiva Quizá lo aprendemos mucho O está como más de moda Cuando eres papá o mamá Pero qué bien Nos viene también A los docentes ¿No? Todos estos consejos Así que muchas gracias Adela Muchísimas gracias Admiro muchísimo Vuestra labor De verdad O sea Admiro muchísimo La labor docente Y muchísimas gracias A ti Por esto que creas Estos espacios Tan bonitos Que son de crecimiento Total O sea que Muchas gracias a ti Ana Yo creo que hay que ayudar Un montón Pero vamos Que eso Sin los invitados Y las invitadas Sería imposible Así que Total Lo voy a dejar Guardado en Instagram Gracias a todos Instagram Que me suele dejar Y bueno Pues dentro de unas semanas Lo pondré también En el canal de YouTube Que ahí voy un poco retrasada De subir todos estos directos Sí que sigo publicando Dos vídeos al mes Pero los directos Todavía no los voy colgando Pero todo llegará Todo llegará Así que muchas gracias Adela Y un beso muy fuerte Muchas gracias Gracias a todos Hasta luego Chao Chao Chao